Es la música infinita, el sonido de Valencia Has visto lo que lleva, lo más duro dos No hay nada, 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 que idea, no hay nada, nada, que idea Demasiado, demasiado Lo más duro dos Lo más duro dos Love, 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 love sees no color Love, 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 love sees no color Love, 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 love ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El sonido de Valencia Es la música infinita Esto es Barraja Barraja Destroy Demasiado 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!